También tenemos que saber que a la hora de hacer el tratamiento preventivo en este estado fenológico necesitaremos dictaminar una velocidad. Ya que el almendro no está totalmente cubierto por la vegetación, aquí podremos circular un poco más rápido de lo que lo haremos en los tratamientos durante la primavera. Por lo tanto, informar de que si circulamos más rápido lo que haremos, como indica la imagen, será depositar menos agua debido a que vamos circulando a una velocidad elevada. Si nosotros reducimos la velocidad estaremos aplicando más cantidad de agua a nuestro almendro, por lo tanto ganaremos en calidad de tratamiento pero perderemos eficiencia. Entonces hay que hacer una media entre estos dos factores y así podremos determinar nuestra velocidad. Normalmente nosotros recomendamos una velocidad de unos 7 km por hora, pero como bien digo depende de la zona donde se vaya a realizar el tratamiento, de la superficie de trabajo porque depende también de la finca, si está bien mecanizada, si hay muchas piedras en el suelo, etc. Entonces dependerá de cada zona.